...que vino desde la boca para acá Soy una ladrilla Con la fuerza de la sombra Con un vuelo de gracia brutal Y la luz siempre me parece ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Liberame ese cuajo! ¡Eh! 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 Soy un mundo de una nena una fuesta de mensolos con un medio en la sabidora y, en el mis en nombre de manos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!